Baila esta conga caliente Baila 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 Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está en los mes Al ritmo de esta cuña la güera está bailando Hay que sabroso baile con todo está mirando Compadre no la toque, ya mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa rotura Baila Compadre Juan ¿Cómo la ve? Caliente ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se manga esta güera para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre en la cadera de la güera Salomé ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Baila Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cuña la güera está bailando Hay que sabroso baile con todo está mirando Compadre no la toque, ya mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa rotura Baila Baila Compadre Juan ¿Cómo la ve? Caliente ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se manga esta güera para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre en la cadera de la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Baila Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Baila Pero mire que llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cuña la güera está bailando Hay que sabroso baile con todo está mirando Compadre no la toque, ya mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa rotura Baila Baila Pasa que el quiero Hmm Compadre Juan ¿Cómo la ve? Baila O�ta vez Compadre Juan ¿Cómo la ve? Otra vez Otra vez Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila Otra vez Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera, salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se manga esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en la cadera de la güera, salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila Otra vez Compadre Juan, ¿cómo la ve? Otra vez Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila 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 Compadre Juan, ¿cómo la ve? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila Baila